¿Quiénes trajeron Biblia? Dicen amén. Gloria a Dios, la electrónica, oh santo. Oh, se acordó una que es cristiana. Vamos a estar leyendo algunos versículos, vamos a compartir el devocional de esta semana del puño y letra del apóstol Edwin Álvarez. Oh, gloria. ¿Quiénes saben cuál es el tema que estamos hablando? Santo. Es un tema nuevo, brand new, que ha estado saliendo semana tras semana durante dos años. Tengo a mi colega aquí presente, él me va a ayudar con las diapositivas. Tenga, compañero. Tiene que darse vueltita para que todos los demás la vean. El que no lo lee, hay que usar lente. Bueno, compañeros, compañeros, el devocional de esta semana empieza con una frase, con una palabra. ¿Y quién lo lee? ¿Quién dice que dice ahí? Todos mis bienes son tuyos. ¿Quién dijo eso? El padre. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A cuál hijo? Al hijo. ¿Al que se fue? Al que estaba en la casa. Al hijo que estaba en la casa. Se lo dijo al hijo que estaba en la casa. Oído, oído muchachos, porque la verdad es que la lección está muy buena y sé que Dios nos quiere hablar de una manera muy bonita y quiere desafiar nuestra fe. Esta es una lección para desafiar nuestra fe, que a mí en lo personal lo hizo. Siguiente diapositiva. Hay una palabra que vamos a estar viendo bastante que se llama... Enséñala, enséñala. ¿Algún teólogo que me diga cómo se dice esa palabra? Ousia. Ousia tiene tres significados, o por lo menos eso es lo que se ha estado tocando en la red de esta semana. El primer significado de ousia es sustancia. ¿Pero qué es una sustancia? ¿Alguno piensa en sustancia y de una vez es droga? Oh, santo. No. Una sustancia es una clase de material que están formadas todos los cuerpos. O sea, todo lo que tiene un gusto. Dice la nota pastoral de que todo aquello que tiene forma tiene sustancia. O sea, todo lo que se toca, eso tiene una sustancia. Eso es una ousia. Siguiente diapositiva. Ousia, sustancia. Espérate que yo quiero agarrar esta. Dice que, esto lo dijo el padre a su hijo mayor, todos mis bienes son tuyos. Y normal, o sea, todos mis bienes lo hemos leído un montón de veces, pero ¿qué significa eso? Eso se lo dijo el padre al hijo mayor. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos dice, hey, todos mis bienes son tuyos? ¿Cuáles son los bienes de Dios? ¿Qué sustancia tiene Dios? ¿De qué está hecho Dios? Que alguien, por favor, y como dos personas leyeron este versículo hoy. ¿Cuáles son las sustancias que tiene Dios? Amén. 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 ¿Y qué dice Dios acerca de eso? Dice que todo eso que tiene Él es de nosotros. Todo mi amor, todo mi gozo, mi paciencia, todo eso es tuyo. Así que esas son cosas que debemos reclamar. Ey, ¿sabes qué? Estoy pasando una situación donde no tengo paz, estoy ansioso, estoy desesperado. Ey, Dios te da paciencia, Dios te da mansedumbre, Dios te da templanza. Todo eso, Dios te dice, eso es tuyo. Todos mis bienes son tuyos. Vamos a la siguiente diapositiva. Clic. Oousia también tiene un segundo significado. ¿Quién me lo dice? Propiedad. Propiedad. ¿Pero qué es propiedad? Vamos a buscar, alguien que me busque Salmo 23.1 y alguien que me busque Filipenses 4.19. Oousia, cuando hablamos de Oousia como propiedad, es todo lo que posee, todo lo que posee es parte de la propiedad de alguien. Ahorita vamos a dar un ejemplo de eso, pero quiero escuchar los versículos primero. Dice Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y glorias en Cristo Jesús. Léelo de nuevo, que nadie dijo amén, nadie escuchó la palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y glorias en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor. Con ganas, con ganas. ¿Quién se sabe Salmo 23.1 o que lo lea? Áble, varón. Oh, gloria, nada me faltará. Cuando hablamos de propiedad, es todo aquello que podemos tocar, todo aquello que existe. Este globo es una propiedad, este edificio es una propiedad, una casa, la ropa, todo eso es propiedad. Y Dios te está diciendo que nada nos va a faltar. Dios está diciendo que Él le va a proveer todas las cosas que necesitemos. ¿Verdad? Si estás soltero, oh, gloria, Dios te va a proveer una novia, un esposo y una esposa, disculpen. Si te hace falta una casa, Dios te la va a proveer. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí hablábamos, aquí hay tres características de una propiedad. ¿Qué es una propiedad? La propiedad tiene tres factores. Y uno es la existencia. Algo que existe es una propiedad. Lo que es imaginación no es parte de la propiedad hasta que se concreta. Porque a veces tenemos ideas, tenemos ideas muy buenas de un negocio, de algo que podemos hacer, de algo que queremos arreglar en la casa, tenemos ideas. Pero eso no es una propiedad hasta que la llevamos a cabo. Una propiedad sirve como utilidad. ¿A qué me refiero? Se define también por la capacidad de usar, gozar o disfrutar. Vamos a hablar del carro. El carro es una propiedad. ¿Por qué? Porque la podemos usar, podemos gozar de ella, podemos irnos de paseo. Todo aquello a lo cual le podamos encontrar una utilidad, eso es una propiedad. Ustedes se van imaginando en su cabeza los tipos de propiedades. Con los cuales ustedes tienen o ustedes saben que Dios los va a bendecir. Pero una propiedad no es propiedad si no podemos disponer de ella. Vamos a tomar el ejemplo del carro. Está bien, podemos alquilar un carro. Y tenemos el carro. Decimos, ah, es una propiedad. Pero en realidad no es una propiedad porque no lo puedes tener a disponibilidad cuando tú quieras. Si no, cuando simplemente lo alquilas. Hay una emergencia, no tienes carro, no es una propiedad. Estás alquilando una casa, esa no es tu propiedad. Estás ahí, pero no es algo que tú puedas poner a disponibilidad siempre. ¿Ok? Hemos escuchado un montón de veces del pastor de que, o sea, no está mal de que se alquile, pero Dios quiere bendecirte con una casa propia, con un lugar propio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Tocando todavía el tema de la propiedad. Vimos que antes Dios nos da de su sustancia, del amor, de todo lo que Él es. Pero ahora Él también nos quiere brindar de propiedades como ropa, carros, casas, cámaras, herramientas, todo tipo, figuritas del álbum del mundial. El que me quiere regalar, yo estoy llenando el álbum. Todo eso es tuyo, porque todos mis bienes son tuyos, dice el Señor. Y volvemos, y por eso empecé con esto, por eso empieza la lección con esto, porque en cada uno de los pasos, en cada uno del significado de oucia, se quiere recordar esto. Todos mis bienes son tuyos, eso es lo que nos quiere decir el Señor. Hoy, mañana, pasado mañana, y la semana que viene, y siempre. Todos los bienes del Señor son de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Una oucia también es una hacienda. Quizás, veamos, y qué bueno, pero una hacienda, una hacienda también es una propiedad. Y puede ser que sí, pero específicamente se toca la hacienda, porque tiene su significado. Una hacienda, una hacienda, no es simplemente una casa, sino un lugar, una finca, donde no solo vive el padre, el dueño, sino que viven sus hijos, viven sus criados. O sea, es un lugar completo, un lugar donde moran familias enteras. Y ahí recordamos, vamos a la parábola nuevamente. El padre, como sabemos, dividió la herencia. Le dio al hijo menor lo que le debía dar, y al hijo mayor también le dio lo que le debía de dar. Que era su herencia, que era todo lo que él tenía en ese lugar. Que era no solo la casa, sino la hacienda completa. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay dos versículos que quiero que me ayuden a buscar, no los que ya lo leyeron, quiero que los lean otros. Uno es Génesis 2.12. 12.2, gracias. Y el otro es Génesis 13, 14 y 15. Alguien que me ayude buscando. Génesis 12.2. Génesis 12.2, ¿qué dice Génesis 12.2? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién tiene Génesis 13, 14 y 15? Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que el hombre se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Oh, gloria a Dios. Bueno, era hasta el 15, pero lee el 16, tranquila. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amén. Ese era Dios hablándole en ese preciso momento, ¿a quién? Abraham. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho, ahí te voy a dar una descendencia, no sé qué cosa, pero ¿y a dónde vas a vivir? Y él le dice, hey, mira, mira aquí, mira allá, todo esto va a ser tuyo. Porque es verdad, Abraham había salido de su pueblo, pero él necesitaba establecerse en algún lugar. Entonces Dios le dio esa promesa, que era de tener la descendencia, y le dio esa tierra. Y eso mismo es lo que Dios nos quiere decir hoy. Dios dice, mis promesas son tuyas, apodérate de ellas, créelas. Necesitas tierra, necesitas un lugar donde establecerte. Todos mis bienes son tuyos. Quiero que repitan después de mí, todos mis bienes son tuyos. Todos mis bienes son tuyos. Ahora digamos, Padre, todos tus bienes son míos. Amén. Vamos con la siguiente diapositiva, esto se está poniendo bueno, aunque ya se está acabando. Hay dos diferencias, entre el hijo mayor y el hijo menor. Ahí se ve chiquitito, pero yo se las quiero explicar un poquito. ¿Qué hizo el hijo menor? Lo sabemos. ¿Qué hizo el hijo menor? Se fue, las malgastó. ¿Qué hizo el hijo mayor? ¿Viendo YouTube? Ok, aquí vemos dos ejemplos, dos ejemplos. Porque si vemos bien, los dos tenían los bienes, pero pasen muchachos, están ahí como si tuvieran regañado. Los dos hijos tenían bienes, ¿sí o no? No era que estaban pobres. El padre le dio a los dos hijos la misma cantidad de bienes, no sé si la misma, pero lo que le correspondía. El menor tenía bienes, pero los malgastó. Lo que era un bien, lo que era para bendición, lo convirtió en maldición porque lo alejó de la casa. Vamos a llevar esto un poquito más profundo. Hay personas que le piden a Dios una bendición. Oh, Señor, bendíceme, bendíceme. Cuando Dios le da la bendición, se olvidan de Dios. Santo de la gloria. Dios, dame un carro para allá a la iglesia, bien pretty, tempranito. Dios le da el carro. Cuando llega el domingo, vamos para la playa. El Señor te está hablando. Oh, gloria. Entonces, lo que era para bendición, lo utilizó para cualquier otra cosa, menos para bendición. Entonces, vemos que un bien también puede alejarnos del Señor. Santo de la... El Señor me está hablando, Padre. Pero el hijo mayor, muchos vemos que el hijo mayor tuvo cool, fue sabio, se quedó en su casa con su padre. Pero, ¿qué pasa? El hijo mayor también cometió un error. El hijo mayor tenía todas las bendiciones de su padre, pero no las disfrutaba. Estaba más preocupado en cumplir las reglas de la casa. Estaba más ocupado en trabajar que no disfrutaba las bendiciones de su padre. Entonces, también podemos llevar esto al ámbito que ustedes quieran en la iglesia. Hay gente que todos los domingos, los miércoles, en las vigilias, culto de jóvenes, culto de cárcel, van a todos los cultos. Y en todos se congregan y gloria a Dios, todo eso en su red son santos, explosivos. Pero se olvidan de disfrutar del padre. Se llenan tanto, tanto, tanto de activismo que cuando llegan a casa, ¡Ay, Señor, estoy cansado! No le dan tiempo para hablar con el padre, disfrutar del padre. ¿A qué quiero ir con esto? De que los extremos son malos. Todos los extremos son malos. ¿Me olvido de Dios? Eso es malo. Si me enfoco demasiado en todas las tareas y en el activismo y me olvido del padre, también es malo. Hay que mantener ese equilibrio. Pero hay que decirle, Dios, ayúdame a mantener ese equilibrio para no cometer el error. Ni al que cometió el hijo menor, ni al que cometió el hijo mayor. Miren, Dios me está hablando ahorita. ¿A cuánto más le está hablando? Amén. Santo de la gloria. ¿A cuánto más le está hablando Dios? Amén. Santo, gloria. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Quieren que pare ya o Dios le está hablando? Amén. Oh, gloria a Dios. Miren, este es un tema santo de la gloria que lo quería tocar. Yo tengo un testimonio que contarle. Se lo quería contar la semana pasada, pero el apóstol Edwin Álvarez me llamó para que le sirviera a su lado. Santo de la gloria. Por eso no pude venir, pero aquí estamos. Envidia. Celos. Contiendas. Pleitos. Mentiras. Robos. Injusticias. Asesinatos. Miren, para que ellos lo lean también. Nada de eso debe existir en los hijos de Dios. Nada de eso debe existir entre el cuerpo de Cristo. ¿Por qué menciono eso? Porque estamos muy felices. Estamos contentos con todo lo que el Señor me ha dado. Celso es mi hermano. Gilberto es mi hermano. Rodolfo no. Oh, gloria. Estamos felices con todas las bendiciones. Pero si Dios le da un carro a Gilberto más bueno que el mío, santo de la gloria, varón, ahí está el celo, ahí está la envidia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Nos fijamos en la bendición que tiene la otra persona, pero no nos fijamos el precio que él tuvo que pagar para obtener esa bendición. Nosotros no vimos las rodillas del orando. No vimos las noches que él pasó en vigilia solo con el Señor. Pero vemos el carro y ya nos ponemos envidiosos y celosos con él. Santo de la gloria. Oh, padre, el Señor me está hablando. Santo. Entonces, eso no puede existir en el pueblo de Cristo. Mediante, iba leyendo esta enseñanza. El Señor me iba hablando mucho porque nosotros estamos aquí. Cada persona de uno de nosotros tiene su forma de ser. Hay personas que se abren y cuentan sus momentos difíciles y lloramos por ellos. Hay otros, quizás como yo a veces, que no me gusta contar cuando estoy pasando momentos difíciles porque, no sé, algo quizás que me encierro yo. ¿Me explico? Yo sé que no soy el único que es así en este lugar, pero es importante que oremos unos por otros. Si no quieres compartir lo que estás pasando, aunque sea, pide oración. Que el Señor conoce la oración. Se ora en lengua, el Señor entiende eso y Él obrará. Amén. Pero hay algo muy, muy, muy importante. Antes de contar el testimonio, voy a contar el testimonio. Que el Señor nos quiere decir. Siguiente diapositiva. Yo me gozo con el que está siendo bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Míralo por allá. Yo me gozo con el que está siendo bendecido. ¿Por qué? Amén. Porque yo seré el próximo. Yo seré el próximo. Me he gozado, me he gozado aquí con ustedes. Tengo, ya voy para cuatro añitos de estar trabajando aquí, de verlos a ustedes. Algunas caras tan feas como la de King King. No, mentira, King King. Yo te amo. Yo te amo. Tú eres una bendición en mi vida. Otras caras guapas, guapísimas como la jefa. Jefa, la amo mucho. Entonces, en este transcurrir de estar aquí, hemos visto testimonios muy hermosos de parte del Señor. He visto como, por ejemplo, al hermano Agustín, el Señor le brindó la oportunidad de tener una casa. ¿Cuántos nos gozamos con eso? Un aplauso. Sé que a otros, sé que a otros también Dios los ha bendecido con otras cosas. Un carro nuevo. Oh, ¿dónde está ese aquí el santo? Se perdió. Gloria. Lo ha bendecido con hijos nuevos. Oh, santo, veo bendiciones por ahí. Santo de la gloria. Me he bendecido con todo eso. Y a lo que quiero llegar es que cuando vemos ese tipo de testimonios hermosos, una sanidad sumamente esencial. Aquí tenemos un aplauso para King King, por favor. De verdad que Dios ha sido muy bueno. ¿Tú viniste la semana pasada? Ok. Después de tanto tiempo está aquí con nosotros. Un aplauso para el Señor, de verdad que sí. Dios es demasiado, demasiado bueno. Para los que no saben, el testimonio de King King estuvo, King King no, de García. Estuvo en cama, estuvo en cama. Pasó un momento muy difícil, pero para la honra y la gloria del Señor está aquí. De verdad que Dios es infinitamente. Yo me gozo con Él. Porque yo sé que un familiar mío que está pasando por ese momento también va a ser el próximo. En mi casa también va a ser el próximo y va a recibir sanidad. Entonces, hemos visto sanidades, hemos visto milagros, en un montón de maneras como ya hemos mencionado. Y en eso, específicamente en el testimonio del hermano Agustín, yo estaba aquí, yo aplaudía y yo me gozaba en secreto. Porque yo, Señor, yo necesito eso. El Señor sabe que yo estoy pronto a casarme. El Señor, oh, gloria. Pero obviamente para eso se necesita un lugar para meter la guía al manito. Entonces, el Señor sabe eso. Por temas de que ella no es panameña, apenas que viene no puede empezar a trabajar. Yo debía aplicar solo y se me complicaba un poquito. Yo sé que para Dios no. A mí se me complicaba. Mi fe estaba complicada. Pero para Dios no es imposible. Y bueno, echándole el cuento corto, esta semana que acaba de pasar recibí la aprobación del banco para el préstamo. Ya se firmaron los papeles. Me gozo, me gozo. Me gozo. Yo espero que para, amén. Para los que también están en espera de esto, le crean al Señor. Porque van a ser los próximos. Un aplauso para el Señor. Si lo he hecho aplaudido, hoy bastante. Vamos con la siguiente diapositiva. Ya terminando, haciendo un recapítulo de la lección. ¿Cuál es la palabra de hoy? Sí, pero más allá de que no sepamos esa palabra, queremos saber el significado de esa palabra. Significa sustancia. Recordamos que, ¿cuál es la sustancia de Dios? ¿Qué es lo que Él tiene? Amén. Y todo eso es para nosotros. Todos sus bienes son de nosotros. Propiedades. Hablábamos de las propiedades a las cuales le podemos dar uso, a las que le debemos de dar disponibilidad. A las tierras. Oh, Señor, que nos dé una hacienda, Padre. Santo de la gloria. Amén. Y el que recibe la palabra, santo de la gloria. Entonces, estas tres cosas son las que, significados de la palabra oucia. Entonces, ya para cerrar, lo que pueden, nos pongamos sobre nuestros pies porque queremos orar. Queremos orar. Vamos a orar por las necesidades. Sé que hay necesidades. Yo tengo necesidad. Pero, quiero orar. Pérdame un momentito. Gracias, Celso. Un aplauso para Celso. Cinco puntos en los cuales queremos dirigir la oración de hoy. Y me gustaría que cada persona pueda agarrar una de esas. Vamos a orar, primero que todo, para que estas cosas que vimos, los bienes, porque hemos estado hablando de bienes, para que los bienes sean para la edificación familiar. Porque un bien no puede desintegrar nuestra familia. Debe ser para la edificación familiar. Jorge me va a apoyar orando por la edificación familiar. Tienen que ser oración, no tienen que ser kilométricas, pueden ser. Por la edificación familiar. Mi brother, Eric Siño, para que los bienes tengamos un corazón desprendido para con eso. Santo, santo, el Señor me dio un auto nuevo, pero no, 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 esa hermana no se ha bañado, ella no la sube. Un corazón desprendido al momento que Dios nos da y con las bendiciones que ya tenemos. A la hermanita Mariolis, para que Dios nos dé un don de mayordomía. Para que sepamos administrar bien los bienes que Él nos da. A nuestra hermanita Raquel, me encanta ponerte ahora Raquel. Sobre multiplicación. Porque el pastor también hablaba en la red de que Dios nos da un bien, no solo para tenerlo y ya, sino que eso ayuda a darle valor a otro bien. Y Dios nos da la sabiduría de multiplicar eso y de que vayamos creciendo. La multiplicación es muy importante. Y sobre todo, lo más importante, y mi hermanito nos va a ayudar, ¿me puede ayudar, Brandon? Nos va a ayudar de que cada bien nos sirva para extender el reino de los cielos. A la final de eso se trata todo. De nada sirve tener todo si a la final pierdo mi alma, si pierdo el alma de mis familiares. Extender el reino de los cielos. Así que oramos por esto, luego oramos, hacemos la pequeña pausita para que el que tenga necesidad la diga. Y oramos después por la necesidad. ¿Está bien? Así mismo en el orden que les fui diciendo, porfa, me apoyan con eso.